¡Ey! Hola, 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 muy buenas a todos chicos, aquí está con un nuevo video más para el canal de esta ocasión nos encontramos con la video reacción al capítulo número 3 de Kimetsu no Yaiba Gente, les recuerdo que si les gusta mucho este contenido, que estoy haciendo, bueno, voy a volver a hacer la intro, perdón Vamos allá ¡Ey! Hola, 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 muy buenas a todos chicos, aquí está con un nuevo video más para el canal de esta ocasión nos encontramos con la video reacción al capítulo número 3 de Kimetsu no Yaiba Gente, les recuerdo que si te gusta este contenido, recuerda dejar tu me gusta, tu comentario, tu suscripción y recuerda seguirme en mi canal de Twitch o cual la tienes acá en la descripción Y muchas gracias por apoyar muchísimo esta serie, gente, y obviamente las demás también que estoy subiendo al canal, así que vamos allá, capítulo número 3, no nos demoramos, directamente Yoshihara Edo, ¿vale? Supongo que esto es lo que pasó, ¿no? Porque está en blanco y negro, más que nada, son tipos recuerdos, supongo yo Ok Gente, voy a estrodurar Perdón Ahí está Gracias, 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 guapetándome Y desapareció también Te dije, eso tenía que ver algo, ¿eh? Puede ser Eh, pausa, 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 pausa Le adelantamos, gente Hasta Creo que voy a desnudar otra vez O sea, capítulo número 3 ¿Quién es? Así se llama Perdón, gente Perdón, gente Gracias, 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 gracias Esta es la casa de Guimoto Perdón, gente Ojo Ojito, ¿eh? Ah, mira, aquí tenía la chica Casa Guimoto Distrito rojo Que a ver Que buena trama, ¿eh? Que buena trama, ¿eh? Lo que se come lo suyo, ¿eh? Ya ves, come bien el cabrón Hombre, también está guapo No lo vamos a negar También ellas come bien Se me ve, se me ve bien Yo creo que sí Como ve mejor que uno Sí Escucha a alguien llorar, ¿no? No lo vamos a negar Mojito, ¿eh? No lo vamos a negar Ya, raro, ¿no? Oho 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 Pfff 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puede ser la luna? Claro Bueno, no sé, no creo porque no tiene los ojos Pero bueno ¿Puede estar disfrazada? O simplemente un demonio de nivel alto ¿Qué pasa? No Te dije que la limpiaras Vale, vale, vale Tiene dos, sí, 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 sí Esta tiene tres Esta tiene tres niñas y la otra tenía dos La de Tangeros, tiene razón ¿Y la Inosuke tenía niñas? No, ¿verdad? No había demostrado ninguna Creo, de momento no La de Tangeros, sí, tiene las dos La que tiene los ojitos así No sé, no me acuerdo el dibujo exactamente Creo que acá es como media luna Y esta tenía tres Y la otra no sé Queriendo ser una ojita Hombre Yo creo, ¿eh? Creo que no Vale, vale Perdón, gente Son preguntas retóricas Una de sus Estoy grabando así Menos mal Va a estar enojadísima la señora La cara de la doña La cara de la doña Vaya, por Dios Dos días antes de la infiltración De Tangeros y compañía Casa Kyogoku A ver A ver ¿Qué? 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 tiene cara de mala y Ojo, eh, bella armada Vale, eh, es la demonio De mi esposo Uy Hombre Ah, es la señora que dicen que se había suicidado, ¿no? Sí, ves, es una de las lunas crecientes, loco Es la que habían encontrado afuera, ¿no? A la señora que se había tirado Sí, ves Oye, qué bonita, ¿eh? Ojo hermosa Ojo hermosa Ojo hermosa Lo enterraste a siete pilares ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, lo leí bien A siete pilares, ojo Eso quiere decir que estaba amadísima, ¿eh? ¿Qué número será? Porque la casa era el tres, ¿no? Ojo hermosa ¡Suscríbete al canal! 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 a nacer o posiblemente si ya veremos pero bueno gente espero les ha gustado muchísimo esta reacción recuerde dejar su me gusta su comentario suscripción recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna reacción también recuerda suscribirte al canal de twitter para quien sacaba que esta descripción o seguirme por lo menos pero bueno gente espero les ha gustado muchísimo recuerden dejar bueno les mando un fuerte abrazo un besito y nos vemos en el próximo vídeo